...y para matar a Jason Wong es en realidad el que tiene menos deseos de que pase algo... ...sin el riñón de su hermano Gerilí es hombre muerto. ¿Qué piensas? ¿Has caído en él? La autopsia muestra que el asesino apuñaló a la última y después retorció el chichillo. Creíamos que era algo que se apundía en cuerdos, y fue algo más que persona. Pero antes de un reincuenta que Gerilí necesita un riñón tan desesperadamente, sin la intención del asesino fue su destrucción total, no lo explicó. Si destruyes los riñones de Jason Wong, estás matando a Gerilí y Paul. Asesinato indirecto. Ahora falta saber quién quiere ver a Gerilí y Paul muerto. Voy a enumerarte los grandes éxitos de Gerilí y Paul. Todos son asesinatos relacionados con la droga que se sospecha que Emma te da. Los malanoches, los mantiene, el cárter de Aquila, cualquiera pudo ordenar su muerte. Sí, eso creía yo, hasta que he visto el escenario de este crimen. La esposa de Ryan Bonham, Emma. Él nos dijo que había fallecido hace dos años en Nochebuena, y fue así. ¿Trabajaba en una caja de ahorros y préstamos? Sí, Gerilí y Paul le estaban planteando su dinero en ese marco. Un ejecutivo lo descubrió y pensaba ir a por el rey. ¿Pero qué ejecutivo lo que fue antes? Eva Bonham se quedó a trabajar y anoche se convierte en un ánimo lateral. Dejado a un malino que tendría que invitar el solo de su hijo. Ryan Bonham ha estado encontrado con la fiscalía todo este tiempo, sabía que hubo la apelación. Y también que tendría que aplazarse por la operación de Gerilí y Paul. Y sabría que si el software iba a donarle un riñón a su hermano, no podía soportar ver a que el Gerilí y Paul es el malo. Lo dijo que el coque. Entonces Ryan contrataría su cuerpo a su fiesta. ¿Qué?